Esto se pidió desde la Comisión Paritaria porque entendíamos de que en su momento se estaba liquidando mal o se estaban haciendo aportes de algo que el trabajador no percibía. Entonces por eso salió el dictamen, el dictamen que sacaron y sinceramente hablaban de deudas que le han dejado. Yo tengo entendido de que a esta Cámara entrante las autoridades anteriores le dejaron arriba de 150 millones de pesos en la caja para que hagan frente a su primer tiempo de gestión. ¿Qué sucedió con esto? Si realmente hay algo que se liquidó mal en base a los jubilados, se puede subsanar. Todos los meses de hace dos años atrás, todos los meses teníamos incrementos salariales. Al jubilado, porque no se le haya hecho el aporte, como dicen, desde la legislatura, no le pueden pagar los incrementos salariales. Yo creo que hay cosas realmente muchísimo más importantes que ocuparse, que preocuparse para llevar adelante y para salir adelante en esta provincia, que estar fijándonos en esto. Han pedido por nota que se informe a quién este sindicato le ha dado licencias gremiales. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso si eso no es persecución?